El coordinador parlamentario de Moreno en el Senado de la República, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa que expide la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, que tiene como propósito establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas sectoriales que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán implementar, a efecto de otorgar beneficios y facilidades administrativas relacionados con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales. En ese sentido, se busca fomentar la cultura de la legalidad y del comercio formal, promover y realizar, con las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, la celebración de convenios de coordinación para la implementación de acciones que tengan por objeto brindar facilidades administrativas a las personas físicas y morales que realicen actividades económicas. Generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realicen actividades económicas, basado en el cumplimiento voluntario y permanente de las obligaciones regulatorias y fiscales, y el otorgamiento de facilidades administrativas por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El padrón se conformará con la información de los contribuyentes que voluntariamente se inscriban. La inscripción voluntaria se entenderá como un acto de buena fe, por el cual los contribuyentes manifiestan que se encuentran al corriente en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales, de acuerdo con la actividad económica que desempeñen. La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, explica que al momento de su inscripción en el padrón, los contribuyentes deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a continuar con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad que lo regula, así sus obligaciones fiscales, a efecto de ser objeto de los beneficios que se otorguen en el marco de la presente ley. Será causa de sanción a los contribuyentes, el que proporcionen, para el padrón, información que no sea fidedigna. Los contribuyentes sancionados perderán su inscripción en el padrón, y no podrán ser sujetos de los beneficios y facilidades administrativas que se otorguen en el marco de la presente ley, por el periodo de hasta un año de haber sido sancionados. Adicionalmente, los contribuyentes que pierdan su inscripción en el padrón serán sujetos, de manera continua, a los procesos de verificación que realice la Secretaría, hasta en tanto no revaliden su inscripción, conforme a los criterios establecidos por el órgano. ¡Suscríbete al canal!